Hola, bienvenidos a mi canal Lorentix. El día de hoy les traigo media piernita de cerdo cocinada solamente a la sal con un poco de agua en el horno. Ok, lo que vamos a necesitar es media pierna de cerdo, sal, es rosada porque uso la del Himalaya y agua. Primero vamos a lavar bien la pierna en el lavadero, la vamos a escurrir y luego la vamos a secar con un papel toalla, bien sequecita, procurando de ver que no haya nada de sangre. Luego vamos a agregar suficiente sal, esto es al gusto, más o menos tú calcula, a mí me gusta ponerle regularcita sal. Luego que ya está bien, bien embadurnada de sal tu piernita vas a cubrir con un plastiquito y lo vas a llevar a la refrigeradora, puede ser durante varias horas o de noche a la mañana siguiente. Luego vas a retirar el plastiquito y vamos a colocar un poco más de sal pero ya en los alrededores de la pierna. Si quieres ver otra receta de cómo preparo la pierna de cerdo a la sal, abajo en la cajita de descripción te voy a dejar el enlace. Acá tengo cuatro tazas de agua, las cuales he usado nada más tres, pero esto es opcional. A mí me gusta poner agua más o menos hasta la mitad de lo que es la pierna o en este caso media pierna de cerdo. Y así tal cual en el recipiente que es resistente obviamente al calor, lo vamos a meter al horno a 350 grados. Luego vas a ir abriendo el horno para ir chequeando cómo va tu piernita. Si en el caso se te fue la mano con el agua, no te preocupes, retira este caldo y cuando enfríe ya lo guardas arriba en el congelador hasta cuando quieras hacer tamales. La receta de los tamales abajo en la cajita de descripción también. Mira cómo va bien piernita, se va como dorando por encima, huele riquísimo y ya casi está la pierna, como ves. Yo tengo este termómetro que es de cocina. Cuando pase los 180 o 181 grados, eso quiere decir que ya está mi piernita, pero tú puedes hincar con un cuchillito y si sale solamente agüita, así grasosita, es que ya está tu pierna y según cómo te guste el pellejito, ¿no? Y este es el resultado. Espero les haya gustado esta receta que está súper fácil y riquísima. Y sí, los que ya me siguen hace tiempo, saben que hay una peludita esperando por algo. Le estoy invitando un trocito de galleta. Su nombre es Candy, es una cotón de tulear. Síguela todos los sábados, tiene sus propios videos aquí en el canal y siempre me acompaña los días miércoles como hoy, que son recetas para ustedes. Acá mis redes sociales para que vayan a chismosear a ver qué hacemos durante la semana y por favor pincha este circulito donde está nuestra foto para que te suscribas y mira estos videos de aquí que te dejo. Nos vemos, hasta la próxima.